Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la segunda parte de esta explicación para la creación de recursos H5P en Moodle. Prestemos mucha atención porque en este caso vamos a ver otros dos aspectos como es la reutilización de un material H5P ya creado y cómo incrustar también recursos H5P en etiquetas de Moodle o en alguna página. Ya habíamos visto que cuando nos encontramos con un recurso H5P podemos tener la posibilidad, según lo que haya determinado el autor, de reutilizar este recurso. ¿Esto en qué consiste? Si pulsamos acá vamos a ver que nos da la posibilidad de descargar el recurso. ¿Con qué extensión? Es una extensión nativa que se llama H5P, o sea será el nombre del recurso punto H5P. Esto ya lo vimos, vamos a descargarlo y guardarlo en nuestro disco duro. ¿Dónde podemos encontrar recursos H5P? Por ejemplo, en la página H5P.org encontramos un montón de ejemplos y además lo vamos a utilizar fundamentalmente para usar nuestros ejemplos del curso y poder tomarlos como base en el aula de producción. Por eso es tan importante que esto lo tengan claro. Vamos a suponer que ya guardamos entonces en nuestro disco duro un recurso H5P que nos interesó. Por ejemplo, alguno de los ejemplos del curso que nosotros en el aula de producción vamos a poder editar y adaptar a nuestras necesidades. Tomarlo como plantilla, digamos. Aquí estamos dentro del aula de producción donde ustedes van a ser docentes, con lo cual van a poder activar la edición del curso y van a poder crear entonces los recursos H5P. Vamos a añadir una actividad o recurso, actividad H5P. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo nuestro apellido, porque este va a ser el recurso que vamos a crear nosotros. Y aquí vamos a ir al banco de contenidos. Acá no vamos a agregar... Ah, bueno, fíjense que el banco de contenidos está vacío, no está como en el otro banco de contenidos del curso. Acá nosotros no vamos a crear, en este caso, un recurso, ¿no? Un recurso desde cero que sería desplegando acá esta lista y eligiendo el tipo de recurso que queremos. Sino que dijimos que íbamos a reutilizar un recurso H5P que tenemos en el disco duro. Entonces lo que vamos a hacer es subirlo al banco de contenido. Seleccionamos un archivo, seleccionar archivo, como siempre, y vamos a hacer, por ejemplo, bueno, supónganse este. Fíjense que la extensión es H5P, punto H5P. Subimos este archivo, guardamos cambios, y acá directamente ya lo podemos editar. Fíjense que si vamos a la parte general de banco de contenido, lo vamos a encontrar en el banco de contenido como un recurso más. Desde el banco de contenido, que podemos también tener acceso desde acá, podemos editar los recursos todas las veces que queramos, hasta que ya estemos conformes con el resultado. Entonces, supónganse que ya esto está modificado, y queremos entonces mostrarlo en Moodle. Volvemos a la página donde teníamos que crear el recurso, y como en el caso anterior que vimos en el primer video, en vez de subir a un archivo, vamos a ir al banco de contenido. Y acá nos encontramos con el recurso que queríamos agregar. Seleccionamos este recurso, habilitamos para poder descargar, e incrustar el código, guardamos cambios, y regresamos al curso. Fíjense que acá aparece nuestro apellido, que eso va a estar, va a ser conveniente cuando todos empecemos a usar el aula de producción para poder individualizar cuáles son los recursos que hemos creado nosotros. Fíjense que el recurso va a aparecer con el logotipo de H5P y el nombre. Supongamos que nosotros queremos mostrarlo directamente en la página del curso que estemos creando. Como por ejemplo, un montón de recursos de H5P que pueden encontrar en el curso, en la página, en el aula principal del curso, en las diferentes instancias, por ejemplo, libros interactivos y presentaciones que aparecen directamente. Entonces, para eso nosotros lo tenemos que pegar en una etiqueta. Lo que hacemos es abrir el recurso y en incrustar vamos a copiar el código con CTRL-C Volvemos y vamos a añadir una etiqueta. En la etiqueta vamos a hacer clic en la flechita y aquí donde tenemos el código HTML esto lo vamos a borrar podemos poner algún texto acá vamos a poner CTRL-V y lo vamos a pegar y acá se va a ver entonces el recurso ponemos guardar cambios y mostrar fíjense que en este caso el recurso se ve directamente hay un detalle que tenemos que tener en cuenta que es importante y es que los recursos que estén mostrados a los alumnos a través de etiquetas no van a registrar en el libro de calificaciones la calificación obtenida en el caso que tengan por ejemplo preguntas o algún tipo de recurso que permita la evaluación esta forma de trabajo también va a tener otra utilidad que va a ser mostrar esto lo vamos a borrar mostrar el recurso que hayamos creado en el foro del aula principal bueno tenemos ya copiado entonces el código de ese recurso y lo vamos a mostrar en los foros específicos para subir nuestros recursos que vamos a encontrar en cada una de las instancias entonces aquí vamos a añadir un nuevo tema de debate el asunto supónganse que vamos a poner mi recurso aquí podemos poner alguna breve descripción del recurso lo que hemos creado bueno con algunas características y aquí entonces flechita html y al final aquí vamos a pegar el código que teníamos copiado fíjense que queda el texto arriba y debajo entonces el recurso h5p enviamos al foro y de esta manera quedará el recurso a la vista del resto de los compañeros de curso y de los docentes quería destacarles también que en la instancia uno van a encontrar un foro para consultas justamente para este tipo de dudas que puedan surgir en cuanto a la metodología de trabajo que bueno pueden consultar libremente todas las dudas que tengan y además van a encontrar el foro de consultas en todas las instancias como bloque del lado derecho vamos a intentar también tener un encuentro sincrónico por videoconferencia como para poder entonces despejar todas las dudas que puedan surgir bueno espero que les haya sido claro y les agradezco la atención